Se lo damos en estudios a Romina Ceballos Avellán, ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 por reto. Ella fue reina de Guayaquil en el 2012, además es licenciada en Artes y tiene también una maestría en Trabajo Social. Romina, qué gusto que esté con nosotros acá en nuestros estudios. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar y sobre todo dialogar para estas elecciones del 20 de agosto. Es importante que la ciudadanía conozca principalmente cómo se da este acercamiento con reto y también la decisión suya de, en este caso, participar en la contienda para la próxima Asamblea Nacional. Bueno, justamente en el mes de mayo cerré un gran ciclo profesional de 11 años y después de ello, la verdad, quería tomarme un tiempo para hacer una maestría, para seguir capacitándome y vino el tema de la muerte cruzada. Sentí una oportunidad, pero sobre todo una gran responsabilidad de hacer algo por mi país. Y creo que todos los ecuatorianos sentimos lo mismo, estamos cansados de los mismos políticos de siempre, estamos cansados de que los mismos de siempre estén en el poder y ya vemos cuáles son los resultados. Vemos cómo está el país y justamente esto me motivó a unirme a este nuevo proyecto político que es Reto Lista 33. Es un proyecto político nuevo, recién tiene un año de haberse creado, pero lo más importante es que somos gente joven, gente que realmente tenemos ganas de hacer algo diferente por el país. ¿Usted está afiliada a Reto entonces, Romina? No, no estoy afiliada, me he unido a ellos, he aceptado la candidatura y creo en este proyecto político, veo gente nueva, veo gente muy capaz, pero sobre todo veo gente que quiere realmente hacer país. No hay egos, no hay egocentrismo, no hay vanidades, no hay temas personales, realmente es un proyecto de gente que quiere lo mismo. A mí me llama mucho la atención que tantos candidatos jóvenes, como es su caso, que están preparados a nivel de carreras, maestrías. Sin embargo, han tomado este desafío de participar en esta contienda electoral, principalmente en la Asamblea Nacional, cuando hemos visto una asamblea, la última, de que estuvo muy mal calificada por los ecuatorianos, apenas llegaron al 4% de aceptación a nivel nacional. Lo que más reinó fue la disputa y la pugna de poderes y también, obviamente, tantos, tantas cosas que pasaron, ¿no? Y también a mí me sorprende que en el caso suyo, que estuvo tanto tiempo vinculada a, en este caso, a tantas actividades en el sector público, usted fue directora de la unidad de Proyecto SUMAR del muy ilustre municipio de Guayaquil. ¿Cuál es su propuesta ahora de llegar a la Asamblea Nacional? Justamente, retomando lo que usted comentaba, el mismo hecho de que hayamos tenido, creo que la peor asamblea de la historia, es lo que ha motivado a mucha gente joven a querer tener un espacio, un curul en la nueva asamblea. Pero más allá de que seamos gente joven o gente nueva, debe de ser gente preparada. Y por eso es tan importante que todas las personas puedan investigar, leer y responsabilizarse de su voto para que este 20 de agosto hagamos una buena elección y no tengamos nuevamente una asamblea que no sirva para nada. Porque realmente así fue la asamblea anterior, solamente llegaron a pelear, era una pugna de poderes, nunca hubo un consenso para sacar adelante el país. Y lamentablemente terminamos como terminamos y es por esto que es importante que los votantes hagan una buena investigación para que su voto tenga peso. Y bueno, una de las causas principales dentro de nuestro movimiento, de nuestro partido político, es obviamente nuestro plan de gobierno que se denomina SOS, Seguridad, Obras y Salud. Dentro de estos tres ejes, para mí en lo personal, una de mis mayores causas en el tema de salud es la salud mental. Hay un proyecto de ley que fue aprobado y luego vetado por el Ejecutivo, hay que retomarlo, hay que hacerle reformas y hay que garantizar a todos los ecuatorianos un acceso efectivo y oportuno a la salud mental. Pero ¿por qué hacer reformas a tantas leyes en el país, Romina, cuando más bien ustedes, en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, más bien deberían proponer leyes que permitan al Ecuador avanzar tanto en la parte empresarial como en la parte social, la parte de salud, la parte educativa que prácticamente quedó de lado? Más bien, ¿por qué no tratar de trabajar y legislar como corresponde? Así es, estás en todo lo correcto, pero hay que recordar algo muy importante de este nuevo gobierno. Es un año y seis meses en el que no hay que perder el tiempo. Tomo y cito como ejemplo este proyecto de ley que fue aprobado en el mes de mayo y luego de que se disolvió la Asamblea, el Ejecutivo lo vetó. Es un proyecto de ley que promueve y garantiza el acceso a la salud mental. Hay que hacerle ciertos cambios, pero creo que es importante que ya está, si ya está el borrador, si ya estuvo aprobado, retomarlo. Hay poco tiempo y en ese poco tiempo hay que hacer mucho por el país. Hablan justamente de los psicólogos, de los psiquiatras. Es importante que el Estado ecuatoriano nos garantice a todos los ecuatorianos un acceso oportuno. No puede ser que en todos los hospitales públicos, bueno, no en todos, pero en los pocos hospitales públicos que se puede sacar una cita psicológica o psiquiátrica no se garantice el tratamiento eficaz. ¿A qué me refiero con esto? Si yo saco una cita con el psicólogo o con el psiquiatra, primero vamos a ver si tengo la suerte de poder sacar la cita. Si tengo esa suerte, para la siguiente cita pasarán tres, cuatro meses y mi tratamiento jamás va a ser efectivo. Porque de paso de que hay tanto tiempo de espera, probablemente me toca con otro profesional. Este tipo de cosas que no sirven realmente para nada y más bien que el dinero que se está invirtiendo en estos profesionales no me da ningún resultado a nivel país. Hay que reformarlo, hay que ponerlo mucho más duro para que realmente todo el dinero que se invierta justamente en este eje tan principal como es la salud sea efectivo, preventivo y sobre todo solucione las problemáticas del país. Eso por un lado, lo que corresponde cuando uno trata en lo posible de que le agenden una cita médica en diferentes especialidades. Pero también por otro lado, las redes de corrupción que reinan actualmente a nivel de salud en el país, el tema de contratación, el tema de contratos, compras públicas. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, en este caso de quienes van a la Asamblea Nacional por reto? Justamente, una de las funciones de los asambleístas, de las funciones principales es fiscalizar. Además de legislar, estaremos siempre fiscalizando que todo el dinero sea bien invertido y sobre todo que sea invertido y ejecutado. Podemos ver el día de hoy, en temas de seguridad, como solamente el 8% del presupuesto que se ha asignado se ha ejecutado cuando estamos viviendo una de las peores crisis de seguridad en el país. Realmente es indignante y no sé qué estaba haciendo la Asamblea anterior en este tema cuando su deber es fiscalizar a todas las autoridades del país. Bueno, la Asamblea Nacional lo que hizo fue fiscalizar todos los actos que realizó el presidente Guillermo Lazo, más bien fiscalización en cuanto a reformas al COVID, realmente no lo hizo. En el tema de COVID, a propósito que toca el tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta de ustedes en cuanto a reformas al Código Orgánico Integral Penal? Bueno, antes de responder eso, creo que ahí podemos ver lo que hizo la Asamblea. Fue un tema político, no fue un tema de país, no fue un tema de realmente hacer algo por la seguridad para que mejoremos la situación en la que estamos viviendo. Fue un tema político, fueron pugnas políticas y eso es lo que no podemos permitir que pase en este nuevo gobierno que es tan corto y que para mí es tan primordial que se haga algo. Yo siento que si hacemos una mala elección, si este nuevo gobierno no trabaja como debería de trabajar, lamentablemente salir adelante para el país va a ser muchísimo más difícil. Y en cuanto a temas de seguridad, nuestra propuesta como reto y apoyando al candidato Javier Herbas es justamente tener un nuevo proceso de selección de jueces, además de brindarles todas las garantías pertinentes para que estos nuevos jueces realmente puedan trabajar sin temor a que sean asesinados o a su familia. Y eso es importante, además pues también garantizar la seguridad y sobre todo todas las buenas, todas las cosas básicas que deberían de tener la policía y las fuerzas armadas. Yo te comento algo que a mí me parecía impresionante, como tú lo comentabas, yo trabajé en el municipio de Guayaquil y me acuerdo que nosotros tuvimos que hospedar a la policía, nosotros tuvimos que dar dinero para que la policía pueda tener gasolina, darles camionetas. Es impactante que un municipio, que un GAT, sea el que tenga que brindarles los recursos cuando existe el Poder Ejecutivo, que es quienes deben de poder brindarles todas esas garantías. Entonces, ¿cómo vamos a sentirnos cuidados y respaldados por una policía que está totalmente abandonada? Es importante que todos, que todas estas reformas y todas esas propuestas que nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo sean ejecutadas desde el día uno para realmente poder tener un cambio y realmente poder mejorar en temas de seguridad. Romina, antes de finalizar la entrevista, ¿usted considera tener formación política? Es decir, estar en esa capacidad de pararse frente a una curul y en este caso presentar proyectos, ¿por qué no? ¿Usted también presentar sus proyectos de ley y también tratar de debatir junto a otros asambleístas? Bueno, justamente he trabajado 11 años en la función pública, he trabajado en el área social. Hay que recordar que los asambleístas somos representantes de quienes nos eligen y creo que la representación se hace cuando se conoce, cuando se ha trabajado, cuando hemos podido evidenciar todo lo que pasa en nuestra ciudad, en este caso en mi provincia, y eso es lo que yo voy a llevar a la asamblea. Pero una cosa es, precisamente, usted tiene esa vinculación en la parte social, pero una cosa es pararse frente a una curul y en este caso defender su proyecto de ley o al menos también presentar tantas exposiciones como lo hemos visto en tantos años, desde que era Congreso Nacional y ahora Asamblea Nacional. A eso me refiero. Sí, claro que sí, por supuesto. Si no me sentiría lista no hubiese asumido esta responsabilidad y este gran compromiso que tenemos todos los ecuatorianos y sobre todo en este gobierno. Hago énfasis en esto porque creo que este gobierno, que va a durar un año y seis meses, va a ser uno de los gobiernos más duros que vamos a vivir, pero también creo que es la gran oportunidad que tenemos todos los ecuatorianos para sacar adelante el país. Y bueno, todos estos años de experiencia en la función pública me han preparado para, sobre todo, saber qué es lo que se necesita y cómo hacerlo. Hacer las leyes, pero que estas leyes realmente no se queden en papel, que no se queden en una reforma, que no se queden en un cambio, en un proyecto, sino que realmente lo que vayamos a proponer sirva, se pueda ejecutar y sobre todo brinde soluciones a todos los ecuatorianos, que es lo que buscamos. Romina, ¿usted ya conoce a los otros candidatos que están en la papeleta de la Asamblea Nacional por reto? Claro que sí, todo nuestro Distrito 2. ¿Quiénes lo conforman? Trabajamos en conjunto. Bueno, lo está encabezando Andrés Benítez, está también María Martillo, Francisco Macio y Cristian Hidro. Somos los cinco candidatos a la Asamblea por el Distrito 2, reto lista 33. ¿Ustedes ya se han reunido y quizás van planteando o anticipándose a las propuestas que en este caso ustedes podrían presentar una vez que se instale la Asamblea Nacional? Claro que sí, justamente nosotros hemos trabajado en mesas, valga la redundancia, de trabajos, mesas técnicas. También nos hemos sentado con Javier Herbas, que es nuestro candidato a la presidencia. Y como te comentaba, nosotros tenemos un proyecto país. Esto no es individual, esto no es un tema de egos, esto no es un tema de que quiero entrar a la Asamblea para hacer política y hacerme conocido o con miras del 2025. Este es un proyecto para sacar adelante al país. Romina, ¿por qué Javier Herbas sería, en este caso, el candidato idónico para ocupar la presidencia de la República? De manera muy personal, te comento que yo he trabajado con muchos políticos a lo largo de estos 11 años y puedo ver en Javier Herbas un hombre totalmente distinto. Es un hombre sin egos, sin poses. Y eso es importante, es importante recalcar que la persona que llega al poder tiene que ser una persona sin egos. Ya vivimos, lamentablemente, un gobierno presidido por una persona que no supo escuchar, que no le importaba el país, creo que solo le importaba cómo se veía él ante el mundo y ante el país. No le importó realmente las causas por las que fue electo. Y yo veo a Javier Herbas, además de ser un hombre preparado, un hombre que sabe escuchar, un hombre que está presto a escuchar las ideas de los demás, que recorre, que conoce. Y eso es importante, porque el que llegue a ocupar el asiento presidencial debe también ser un poco humilde y saber que tiene un equipo y que debe escuchar a los demás para poder gobernar. Romina, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Romina Ceballos Avellán, quien es candidato a la Asamblea Nacional por Distrito 2 por reto.